El Grupo Cultural Yesli del municipio de Atoyac celebró su décimo aniversario con una carmes, donde compartió con la población cuadros escenográficos de lo aprendido por alumnos que acuden a este centro a practicar la danza folclórica. La fundadora y directora de Yesli, Elie Esther Castro Piedra, destacó que han formado a generaciones que ya son parte del ámbito profesional, pues jóvenes que se instruyen desde menores de edad, medios y avanzados, tienen la oportunidad de participar en eventos importantes a nivel estatal y nacional. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Grupo Sanjoneros, también con los compañeros de Tecomate y próximamente vamos a trabajar con una banda de música de viento, ya que somos acreedores, bueno, beneficiarios del proyecto PACMIC 2023 y vamos a trabajar con música de viento. ¿En qué consiste? Pues en seis canciones que compusieron músicos de Atoyac que se adapten a música de viento y que puedan ser bailadas o montadas con una propuesta coreográfica. El Grupo Cultural se ha destacado por lo que ellos han llamado cuadros plásticos con escenografía y figuras gigantes con músicos en vivo. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.